Bien, presta atención, familia Exatrona. A continuación, duela de dos caballeros que han perdido la noche de hoy. Cada uno tiene dos vidas. Es Yoridán Martínez contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Noche fresca! Ya llovió para todos los atletas. ¡Vete, caño! ¡Vete, caño! Se gritan los doces. El grito de guerra de Yoridán Martínez. Un perfeccionista. ¡Le cae el vaquero! ¡Tremendo golpe que se da el vaquero! ¡Se para Kelvin Noé Rentería! ¡Adolorido! ¡Muestra de dolor del vaquero! ¡Se cayó de la escalera! ¡El circuito está resbaloso! Cuando llovió quedó completamente mojado. Hay que tener mucho cuidado. Pasos firmes. Tiene la ventaja el cubano de Fontana, California. El que llegó como reemplazo en la primera semana. El perfeccionista. El hombre que lo ha dejado todo. La sorpresa de la temporada es una realidad. El vaquero con toda su experiencia se va recuperando toda su potencia. Con toda su fuerza. Llega primero Yoridán al área de la puntería. Aquí el que pierda se va a quedar con una sola vida. Imagínense si hay presión. ¡Lanza Yoridán! ¡Derriba Yoridán! ¡Derriba tres ensaladeras! ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Tiene la ventaja el cubano de Fontana, California que le quedan cuatro ensaladeras! ¡Le quedan tres al vaquero! Está para cualquiera de los dos. Buen finales que vamos a tener. ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Falla el vaquero! ¡Yoridán! ¡Yoridán! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez colocando con drama la victoria! ¡Tiene dos vidas Yoridán! ¡Tiene una vida el vaquero! ¡Le queda una vida el vaquero! ¡Vamos! ¡Gran final entre Yoridán Martínez y el vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Pasamos la página! ¡Batalla de las damas en este circuito! ¡A continuación, Katherine Ibargüen contra la Pantera de Lisboa! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Gran batalla! ¡Dos realidades! ¡Candidatas naturales al título! ¡Tienen dos vidas cada una! ¡Recuerden que todos los atletas comenzaron con tres vidas! La noche de hoy se está buscando ganar la inmunidad. ¡Una mujer y un hombre! ¡Además, 5.000 dólares! ¿Qué significa la inmunidad, familia Xatulón? ¡Es el descanso! ¡Hasta el día jueves cuando regresen a la competencia aquellos que ganan dicha inmunidad! ¡Siete días! ¡Faltan siete jornadas! ¡Para conocer al campeón y la campeona de Xatulón, Estados Unidos! ¡Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares! ¡Y además, familia Xatulón, familia de Telemundo, el día 17 de enero! ¡Por favor! ¡Me emociono! ¡Regresa la tercera temporada de La Casa de los Famosos, el reality show! ¡La telenovela de la vida real donde todo puede y va a pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Con cuidado ahora! ¡Último metro! Las indicaciones de todos los atletas, mucho cuidado que está resbaloso el circuito. Llega la Pantera. Dos vidas para ella, dos vidas para Ibargüen. Lanza la Pantera. Lanza Katherine con potencia. ¡Derriba la Pantera que tiene la ventaja! ¡Lanza Denise, lanza Katherine! ¡Le quedan dos ensaladeras a Denise! ¡Le quedan dos ensaladeras a Denise! ¡Está buscando su primera victoria de la noche! ¡Lanza la Pantera, derriba! ¡Denise! ¡Denise! ¡Allí está! ¡Ruja la Pantera por primera vez en la noche! ¡Y la Pantera con esta carrera! ¡Llega a 100 victorias en la temporada! ¡100 victorias para Denise Novoa! ¡Le quita otra vida Katherine Ibargüen que queda con una! ¡Denise Novoa queda con dos vidas y su tiempo! ¡1.37.14 para su carrera, su victoria número 100! ¡Denise! ¡Denise! ¡Felicidades! ¡Victoria 100 para ti en la temporada! Sé que en algún momento platicábamos de esa ventaja de estar pasando tantas veces, pero también en este momento que puedes tener esa inmunidad, puede ser el momento como para descansar, ya que has pasado demasiadas veces y te has tenido que multiplicar por el equipo azul. Sí, Cherry, definitivamente esta inmunidad es muy importante para ese descanso. La verdad, este circuito está muy resbaloso, es un circuito nuevo. Para mí la prioridad es cuidarme en el circuito, llegar sana y salvo a la puntería y ahí hacer lo que ya mi brazo se va a hacer. Confiar en mi tiro y bueno, esperemos con el favor de Dios que esta inmunidad se quede aquí. Denise, en este momento que ya has analizado a cada una de tus compañeras, ¿qué es lo que es tu fortaleza contra ellas? Definitivamente siento que experiencia, aunque yo sé que todas somos All Stars, tengo una temporada arriba de todas también, esta es mi tercera vez aquí. Eso y el hecho de que he pasado muchas veces, las punterías las he hecho mucho más, he practicado mucho más en presión, bajo presión. Entonces sí, podemos estar practicando en la villa y así, pero no es lo mismo. Aquí en competencia es donde realmente se define todo y pone en juego esa parte de la presión, entonces siento que esa parte es mi fortaleza. Perfecto, pues todo el éxito del mundo para ti. Familia Exatlón, a ustedes en casa les recuerdo que para que no se pierdan absolutamente nada de lo que va a pasar toda esta semana o lo que ha pasado anteriormente, en la villa, en el campamento, vayan a exatloneu.com o escaneen el código que está en pantalla.